En el Congreso Nacional también toman medidas acerca de este tema del coronavirus. Doctora Edonora Brook de Cherefán, miembro de la Comisión de Salud, ¿qué se va a hacer? El diputado Escono, a través de una comisión, de una moción, pide se conforme una comisión, pero ¿para qué? Un gusto saludarle. Muchas gracias, muchas gracias, Alex y el auditorio de HCH. Bueno, mire, la comisión en realidad lo que se puede hacer no es mucho en lo que se refiere al control del COVID-19 o el nuevo coronavirus. Lo que sí se puede hacer es declarar una emergencia para poder destinar más recursos, pero somos un país pobre, somos un país pobre. No hemos podido controlar el dengue, estamos hablando de un zancudo que podemos ver y controlar. Claro, no digamos un virus, no podemos ver, no sabemos cuándo una persona está infectada, no sabemos si está en periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo entre el contagio de la persona y la aparición de los síntomas y mientras tanto está contagiando a otras personas. Entonces, sí, es complicado el virus. Mire, han habido pandemias en el mundo, la pandemia de la fiebre amarilla y otras pandemias, y yo espero que este no sea el caso, pero por la forma como va, sí, no soy muy optimista al respecto. O sea, doctora, que es preocupante darse un caso en Honduras, prácticamente estamos expuestos a muchas muertes en el país. Bueno, estamos expuestos, tomemos en cuenta que el coronavirus no es igual a muerte, así como el dengue, ¿no? Hay personas que solo se contagian y que no presentan síntomas de gravedad ni fallecen. Pero el asunto es que en China, vean ustedes el caos que se ha producido en China, cómo se ha manejado drásticamente en China, sí, dramáticamente en China. Pero China es un país comunista y además es un país rico. Nosotros ni ricos ni comunistas. Entonces, y cuando digo que no somos comunistas es que aquí la autoridad, a la autoridad no la obedecemos. Entonces, pensamos que cuando la autoridad dice o hace algo es para molestarnos o para hacernos daño. En este caso, vamos a tener que escuchar. Bueno, abogado, Ceciarraquel Mejía en el Congreso Nacional. Aquí prácticamente, abogado Pablo, Ceciarraquel, no hay mucho que hacer por parte de los diputados. Únicamente declarar una emergencia de darse o confirmarse este caso y aprobar presupuestos. De ahí, poco o nada pueden hacer nuestros funcionarios. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.